acá está a ver ah si se lo puede arrastrar pimba, listo ya se terminó lo que es el tier list, para que quieren más bueno así que bien, bueno vamos a tener que ir rankeando los personajes entonces todos los que están ahí a ver a rockry, bueno vamos en serio a ver fe, bueno vamos a ponerle en un en un C, a rockry si por ahí por la mitad tranqui, porque o sea es rockry de cualquier cosa después lo vamos editando este quien corno es ah el padre de rockry también, junto con el hijo es el padre de rockry, no? si o no, o le metemos uno menos es que se liquidó a todo lo que es unos espadachines de la niebla o sea jaku vamos a meter a jaku por acá gai sensei acá también todo el equipo gai acá, o sea no el equipo gai sino la apariencia de gai ahí ah, kiba este es kiba, no? pobre kiba no sé si es F, pobre vamos a ser bueno y vamos a dejarle anteúltimo porque iba a ser el futuro hokage listo ahí está perfecto ese queda pero de ahí de acá a la china a ver que va diciendo acá la gente jaku fue antagonista principal si, pero no fue un antagonista el solo sino era un armadamiento de salsa digamos, no? o sea, está bien fue pero kaguya kaguya acá la pondría también bueno, después la vamos a ir moviendo pero kaguya desastre este tiene itachi, no? itachi lo vamos a meter junto con jaku esto hay que ver si es de naruto jipuden, no? porque cambia mucho, eh? poner el naruto normal estaría por acá pero el naruto jipuden escalaría escalaría itachi, no? o sea, no no es el mismo puesto de naruto chico que de naruto ah el sasuke bueno, entonces está siempre en el es que el sasuke de 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 naruto chico estaría acá ponerle, no? así también o al revés, no? y en naruto jipuden capaz que sube porque no es no es el mismo sal y salero dice sasuke kun siempre será primero en mi kokoro vamos a ponerlo acá ah, pero con bueno, vamos a vamos a ponerlo ahí en un B, no? en la mitad tranqui porque esto también ahora incluye también lo que es el el jipuden me está diciendo jinata iría con haku ¿no? hirata con haku si, si está tranqui encima mira son casi iguales jino pobre jino iría también acá con kiba aunque tuvo buena pelea después pero claro es abarcativo esto bueno lo vamos a dejar por ahora voy a estar toda la noche mira todos los personajes que son la puta madre es que a ver este no sé si es chouji o el padre ah chouji por los redondos vamos ahí chouji es muy difícil esto che este quien es shikamaru no? shikamaru creo que shikamaru no? si shikamaru lo metemos ahí no ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a poner este acá y a este acá obviamente que si ahí va tomando forma ¿no? a ver voy a leer el chat quizás se me pasó a ver a ver el kiwi el kiwi fue se me va a llenar lo que es el fue todos los puse en c prácticamente este lo vamos a poner acá porque también es bastante y vi que se pasa y vi que con su examen tuning este pobre lo vamos a poner acá no pincha ni corta akamaru junto con kiba ¿dónde está kiba? ¿dónde lo puse kiba? acá che pero akamaru me gusta más arriba que kiba podré kiba asuma sensei le vamos a poner con ibiki el padre de shikamaru está casi igual que shikamaru ¿no? así que bueno no sé creo que shikamaru escala uno más ¿eh? ahí está perfecto ahí va quedando ¿no? este lo vamos a meter acá también porque no apenas si apareció el padre de chou lo vamos a meter por acá también el primer hokage ahí gladisluz dice 5 madara proclamó a gai el más fuerte de todos por su taijutsu es cierto es cierto así que gai tendría que ir más arriba ¿no? porque gai-sensei es gai-sensei ¿o no? ahí está al nivel del padre de shikamaru que es mucho decir ¿eh? y bueno ya que está vamos a descartar los 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 ahí está pimba y si me apuras mucho lo pongo ahí ¿eh? no 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 vamos a ser tan loco vamos a dejarlo ahí ¿eh? ay mira no sé bueno vamos a dejarlo si no vamos a estar toda la noche acá está la esta la vamos a meter por ahí pine ¿no? este es pine vamos a poner a pine por acá o acá o acá y aquí es pine o sea la tenten la podemos poner con kibe y todo esto ¿no? ahí está asuma-sensei lo vamos a poner acá también este también lo vamos a poner acá ¿no? o acá ahí acá con los personajes pero este tuvo buenas peleas también ¿eh? vamos a subir uno más pobre estos dos que tuvieron buena trama con con asuma la dejamos ahí mira acá ahora está a nivel de hokai a ver quién tiró rain creo ¿no? esta es la del equipo chou si no la vamos a poner acá tuvo buena participación todo está mejor que sakura igual ¿eh? bueno a naruto versión ¿cuál será? porque vuelvo a decir esto difiere mucho si es que es el naruto normal digamos y el naruto shippuden así que vamos a ponerlo a la par del hokage decís vos y gara sí bueno después de todo es el líder de la serie ¿no? sin naruto no habría no estaríamos hablando de esto acá está el perrito no vamos a dejar lo último pobre perro aunque no sé porque vea ahí tendría que cambiar de ordenar esos pobre perro bueno déjame ahí y sakura acá acá abajo de cosas porque finalmente la pelea entre sakura e hino creo que la ganó hino este también lo metemos por acá porque este tampoco hizo mucho ¿no? este es el bestia que tenía que tenía dentro cosa ¿no? vamos a dejarlo por ahí creo que es el bestia de la arena a ver dígame usted si es el el shukaku ves ahí cambia porque Neji no me gustó nada de lo que es Neji de 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 Naruto olvídate que va lo último y bueno Neji lo pondría en la mitad no sé si igualarlo con Rock Lee o sea chabón aguantá y tampoco da bajarlo hasta hasta cánguro ¿me entiendes? sí está bien está bien ahí sí con Rock Lee porque después se reivindicó digamos ¿no? bien tranqui tranqui le damos ahí lo correcto esta es Temari creo ¿no? Temari es esta si es Temari la ponemos con cánguro y estuvo media flojili sí pero está bien con cánguro porque acá ya está lo demasiado flojo en donde está Shino este es el de cara tapada el de cara tapada de la arena ya me di cuenta yo dije ¿quién carajo tenía la cara tapada? y claro me acuerdo que dije lo mismo sí cara tapada va igual que el perro es más el perro hizo más que cara tapada le dieron un poco de protagonismo pero nada nada cara tapada va ahí el zapetómetro lo vamos a poner acá porque o sea zapetómetro es el avanca zapetín el papá de Ginata medio como que quizás ahora en Boruto esto ya 50 Boruto también el papá sí con cara tapada bueno Orochimaru lo metemos acá con coso con Pain está el mismo nivel que Pain y sí Orochimaru o sea vino gestando todo lo que es y si me apura lo pongo ahí no, no vamos a bajar ah está muy difícil esta si lo dejamos ahí junto con Pain porque o sea fue un tremendo villano sí subiré a Pain ¿no? sí ahí está ahí está ahí va va ordenada bien y Angkor me acuerdo más en Boruto que es gordita ahora que en Naruto así que va ahí abajo también Hiraiya y Hiraiya va acá junto con Pain o no o inauguramos lo que es el segundo puesto con Hiraiya o no o sea sin Hiraiya no existiría Pain ¿entendés? sí Hiraiya va ahí pero de una pero no se discute pero indiscutiblemente o no y el papadino iría acá pero se me va a la lista que es grande ah mirá se pone doble bien el papadino ahí ah el papá de Gara ni me acuerdo que como era el papá ah me lo recuerdo más por un Edotense y sí ahí un Edotense ya fue oh Kabuto tiene cara de boludo pero así como lo ven se clava cinco pajas por día Kabuto era bueno después le vamos a meter ahí Gladys Luz dice cinco Hiraiya es legendario porque murió y la esencia del mensaje de la serie de Naruto jajaja es que yo lo amo es que sí es que es que jiraiya es jiraiya por eso está ahí casi el número uno no sé quién irá ahora la bolachilla la bolachilla la vamos a poner ahí también ya fue y este también este 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 iría junto con Asuma porque fue impactante solamente por el modo que murió pero no sirvió solamente para su trama de muerte digamos fue muy bueno pero solo sirvió para para una linda muerte digamos no es que fue algo bien grosso uno de los cuatro del sonido ese ni siquiera tiene que estar a cabo a lo último ya pimba el segundo ojo ks escala hasta acá más o menos era igual de bueno ah ¿sabes lo que voy a hacer? voy a hacer esto pimba uy ¿dónde se me fue? tampoco está dando jokai banca un poco ahí y ahí o no o al revés porque tampoco lo voy a poner con pain y con shikamaru o si porque jokai este el primero jokai como que no me está bien que tiene las células bien por enda ¿no? pero si es mejor jokai el segundo y queda ahí entonces está bien con cuerda ah acá está bueno este ya lo ponemos a este también acá el mismo nivel que cosa ¿no? supongo yo que es el el uchiha original ¿no? el uchiha original está ahí bien la cagó a lo último ¿no? porque si no lo pondría junto también con o lo subimos uno ¿no? no tampoco tanto o si si este zay ¿no? zay lo vamos a poner acá en el grupo de los más o menos pet acá la la legendaria zanning lo vamos a calar con ibiki ¿no? está es buena es la mejor jokai obviamente pero se le termina ahí ¿no? siendo la mejor jokai palma palma ahí con kabut entonces ese kimimaru es igual a sakura tremendo ¿verdad? ay que hijo de puta bro y kimimaru no pincha ni corta también es como yugo prácticamente lo bajamos ahí a con coso ¿lo metí abajo el del sonido? ¿a dónde carajo lo metí? acá está pimba abajo este también que es una sombra negra con ah este es este es el setzu negro el setzu negro pero va más abajo boludo ahí abajo de todo el abajo va el último abajo si es el setzu negro ese pero va y bueno itachi a ver dónde corron no lo metemos itachi vos no si 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 está al mismo nivel que rockley y que los demás no no lo voy a subir hasta dónde está tampoco maru chico original boludo de itachi estás pero loquísimo es más mirá que no lo puse más abajo pero por bueno porque itachi tuvo protagonismo al un pero si lo subo uno más ya queda muy power up y no es así porque no lo puedes comparar tampoco con madruchija boludo con madruchija original estamos hablando de lo subo uno más boludo porque la gente lo pide boludo pero no estoy de acuerdo lo subo uno más porque la gente lo dice ¿dónde de carajo quedó acá está vamos a ponerlo ahí mirá como difícil difícil pero bueno uno hay que hacerle caso aunque sea algunos a la gente ¿no? este el hombre tiburón vamos a ponerlo acá ese es fácil Setsu Blanco va acá porque Setsu Blanco se la se la rifó bastante me gustó Setsu Blanco a este sí que va a ir acá pimba danzo el Tobi Madaruchija que yo creía en su momento daba todo a ver a ver a ver este lo vamos a meter también por acá junto con Gino este lo vamos a meter por acá ¿cómo se llama este? el Akatsuki y Obito ¿dónde mierda lo puedo meter? porque ahí está la contradicción pará ¿está ¿está Tobi Madaruchija? o sea ¿está versión máscara o solamente está esta versión a ver si está versión máscara no 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 acá hay un parche en el ojo pero ese no es a ver a ver a ver acá está el lenteojo no está che solo está este pero ahí entramos en la en la contradicción chabón no me podés poner a la foto poneme la foto del otro o no porque lo escalaría yo hasta acá ¿entendés? pimba pero este sin máscara bajaría hasta acá ¿entendés? vamos a dejarlo ahí ah no acá uno más claro que se me agrandó el círculo acá Rin la metemos acá qué sé yo tuvo un toque de relevancia pero fue solamente para enchar la bola Javier Fernández Rivera esto lo metemos por acá el cuarto ocaje está junto a Rin ya puse a Rin este debe ser el cuarto ocaje entonces ¿no? este listo a ver dónde metimos al cuarto ahora ¿no? al cuarto lo vamos a meter este no se puede agrandar bro vamos a meter acá con el padre de Gaisense y entre padres ah Neji era este que está con Magana Uchija ¿y dónde carajo está el ah entonces esto va así vamos a dejarlo acá ¿acá o acá? ahí está con la prima o no a ver esta la la esposa de Chouji la ponemos acá a ver el tercer Hawkeye acá está el tercer Hawkeye acá hasta acá este es Konohamaru ¿no? Konohamaru lo vamos a poner acá ahí para que no sé cuál es ahora sí tranqui Konohamaru esta Konan con Konohamaru la pondría boludo aunque le hice un poco de daño a a Toymaru Uchija sí vamos a escalarlo un poco más con Kanguro Sasari ah Sasori cierto que estaba Sasori los Akatsuki los Akatsuki lo tendrían que poner todos juntos en un mismo en un mismo cuadro va menos al hombre pez que quizás está más más OP que otros la mamá de de Naruto y la vamos a tener que poner con el padre ¿dónde corronos va a parar el padre? acá creo ¿no? si porque estaba con Naruto vamos a ponerle ahí este creo que era Naruto así que lo ponemos ahí en el medio el papá de Kakashi que cagada porque a este sí que no se lo puede poner con Kakashi este me parece que va a morir ahí nomás porque tampoco es que Yuvo ¡Ah! Yuvo que escala rara que tiene en esa imagen mono y Yuvo está bien también ah no vamos a subirlo a Yuvo uno más ¿no? con lo demás ahí está este que tiene a ver ¿dónde está en el que yo quiero mono? ¡Ah! acá está vamos a ponerlo acá junto con el con gara y lo demás no con con cangro bien ¡Ah! el flacucho este mono el pain verdadero digamos ¿no? vamos a poner ahí porque me gustó más el pain marioneta digamos ¿cómo es que se llama este flaco? bueno no tanto ahí pimpa a ver chon córrete mira no se quiere correr este pero bueno ya fue jejeje Sousa iría con Haku ¿dónde está Haku? porque son claro estos se complementan ¿no? son ¿dónde mierda hasta Haku acá ahí está todo junto pimba creo ¿no? sí esos son pareja ¿no? tendrían que ir juntos ¿no? el rey Kage también junto con con Sousa y Haku porque tenía buen buen porter o junto con este porque el rey Kage se las ponía igual ¿eh? sí ahí está el rey Kage y el Mitsukage también junto con el rey Kage o no o ahí abajo pero ahí está separando a Haku bueno ahí está este lo vamos a poner acá en en el anteúltimo el primer profesor de Konohamaru el otro rey Kage también por acá sí al viejo ¿no? al viejo hay que subirlo al al barbet a este este iría con a este va por lo menos creo que yo a ese me quedé medio en la duda si subirlo o no así que lo subo a ese si no se referían a ese ya lo subí igual bajar papá de gay no o sea el papá no lo subí pero porque estaba gay sensei ahí o no y este no era sai no lo había puesto a sai ya ¿quién es este? creo que sai ¿no? si es sai lo tiramos ahí al lado de cosas ah es la nieta pero ¿quién? esa esa es la nieta de Onoji ah es la que la que ahora la que ahora se convirtió en en Kage ¿no? esa como que no pero no pinchó ni cortó nada y encima ahora es Kage en Boruto ¿no? eso lo estoy entiendo era más Kage me parece bueno qué sé yo no sé sí 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 no esa la subiría de rango solamente por supuesto de Kage acá la pondría en lo último pero sin dejar de ser la última esta ¿no? y este fue muy divertido así que lo vamos a poner acá el el Kage muerto ese era buenísimo el de la pirámide ¿o no? este es el 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 actual Mitsukage también vamos a tirar por acá este viejo me lo acuerdo la cara todo pero no me acuerdo el nombre así que este viejo también los personajes X que sí sirvieron pero no tanto van de este lado este es el que decía yo este es el que le fue a pegar a acoso ¿no? el actual Kage también el actual Kage lo vamos a poner un toque más arriba porque era bueno junto con Asuma ah tampoco era tan bueno junto con Hino sí nos quedan dos ¿cuál será el puesto número uno? este viejo que no me acuerdo este va con la madre acá Javier Fernández Rivera dice te quedan el Kage Momia y el Sabio de los Seis Caminos y bueno este indudablemente listo así nos queda la tabla de los mejores personajes así nos queda la tabla uy no se ve a Caguya ya bien una tabla bastante linda che y el primero nos queda el Kage revivido con el Edo Tensei no me acuerdo de que de la arena creo que era así que bueno vamos a bajarlo pobre hasta porque fue divertido fue estuvo bien con con el otro Kage del pelo de la barba ¿no? así que finalmente nos quedaría así la tabla vamos a vamos a achicar un poco más así se la ve bien Wilson 96 Torres dice el agente momia al menos conoció la gloria bien bien perfecto como quedó esto hay muchos personajes que quedan ahí en el anteúltimo porque son buenos pero no para ir más arriba y tampoco más más a lo bajo igual falta hacer mi top para youtube que ese si lo voy a dividir entre naruto y naruto shippuden porque el sasuke de naruto shippuden no iría en el mismo puesto obviamente que el naruto chiquito el itachi de naruto shippuden no iría en el mismo lugar que el itachi de naruto chiquito y así sucesivamente y bueno hiraya creo que hiraya es la pirámide de todo porque así que bien así podemos ir cerrando lo que es el directo de hoy con la imagen yo creí que esto se iba a hacer rápido pero cuánto le metimos me fui a la mierda ahora